Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vengo a hablarles de mis propósitos de lectura de este año, de qué he estado leyendo, de qué voy a leer y nada, como para exponerlos un poco al día de en qué onda ando últimamente. Primero que nada quiero mostrarles los libros que pedí en la biblioteca pública, ya saben que soy muy fan y uno de mis objetivos lectores de este año es no comprar libros a menos que realmente quiera, tipo, leerlos, que los necesite. Todo esto, la otra vez fuimos a una book date, que no leímos nada al final porque la conversación está demasiado buena, una librería que se llama Books Upstairs, que por fuera es hermosa y por dentro fue una decepción, la verdad, no les voy a mentir, no encontré nada que me gustara, ella sí compró un par de libros, pero yo estaba como, no sé, no me gustó como estaba arreglada tampoco, como que no había mucha opción de sugerencia, tenías que ir, tipo, a los autores que ya conocías porque si no, no encontrabas nada. En fin, fui a la biblioteca pública y saqué... Escuché un ruido. Ay, qué bien. Fui a la biblioteca pública y saqué este libro de acá que se llama You Rich Some y no leí la contraportada, simplemente sé que mi amiga Dani me dijo, Lucía, con este libro lloré demasiado, 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 claramente alguien muere. Otra cosa, tienen que saber que yo hace mucho tiempo que no leo libros que son complejos o que me hacen sentir demasiadas cosas, tipo, intensas. Tuve muchos años, son los que ustedes, si me siguen desde hace años, saben que me gustaban los libros que te hacían llorar, pero últimamente no estoy en ese mod, la verdad, así que estoy viendo flores y mariposas y tal vez asesinatos de vez en cuando, pero sí. Luego saqué la parte 1 y la parte 2 de Heartstopper. Estos libros están en mi TBR desde, no sé, desde que salieron prácticamente. Y tienen, eh, ya está completa la librería, entonces los estoy sacando a poco porque me da pena porque es una librería local. En la aplicación BorrowBox, que como saben es como la versión irlandesa de lo que vendría a ser Biblioteca País, estoy escuchando un audiolibro que se llama The Wake Up Call. Está escrito por Beth O'Leary. Esta mujer, eh, leí creo que dos libros de ella, si no me equivoco. Uno no lo terminé y el otro fue The Flatsher, fue el primer libro que leí de ella y lo amé. Aparte me lo mandó Vicky cuando yo recién había llegado acá a Irlanda, me lo mandó desde UK, tipo, y yo, te amo. Y me encantó. Entonces estoy leyendo este otro, que me está gustando muchísimo también. Estoy esperando, está en reserva Good Material, que está escrito por Dolly Alberto. Este libro lo veo en todos lados, en todos lados. Y tengo muchas ganas de leerlo. Ahora bien, quiero hablarles de mis propósitos de lectura y básicamente de lo que quiero y no quiero para este año lector. Mi tiempo es muy limitado últimamente, llevo una vida que es bastante agitada. Y no tengo mucho tiempo como para mí, entonces tengo que priorizar muy bien a qué lo dedico. Este año, al igual que el año pasado, me propuse leer 12 libros. El año pasado lo cumplí, fueron 12 libros, tipo, justito. Y este año me propuse leer 12 también y ya voy a ir leyendo 5 libros de los 12. Estoy muy tranquila y tengo paz y estoy agarrando libros que sé que me van a gustar. Y lo que veo que no me gusta, simplemente lo saco. Estoy intentando no comprar libros por su tema de espacio, más que nada. Porque no quiero acumular cosas y porque el día que me tenga que mudar de esta casa, que ojalá sea pronto. Tengo muchas cosas. No es que tenga muchas cosas, como familia, como unidad de familia, hay muchas cosas. Otro de los propósitos lectores que tengo es escuchar más audiobooks, leer más en audiobooks. Y me di cuenta, y empecé el año pasado a hacerlo, que amo los audiobooks. Es algo que me llena el alma, es algo que puedo hacer mientras estoy trabajando, gracias a Dios. Y tipo, el sentarme con libros físicos es muy difícil porque literal, el único momento en el que puedo sentarme con un libro físico es a las 11 y media de la noche, cuando mis ojos están tipo... Otra cosa que quiero hacer es subirles un video cada tres meses, más o menos, con todos los wrap-ups. No creo que hagan muchas reseñas como individuales, porque no estoy teniendo un ritmo de lectura tan constante. Ya ven que mi propósito de lectura son 12 libros este año, entonces calculan cuántos libros voy a leer por mes. Y este mes estoy muy bien, porque estoy eligiendo con mucha conciencia qué quiero leer. Y estoy eligiendo libros que sean ágiles, que sean rápidos a leer, que te enganchen. Y no estoy con esos libros que son lentos y que te cuesta agarrarlos, entonces sí, estoy haciendo todo con mucha conciencia porque quiero traerles contenido. Y no solo por eso, sino porque quiero disfrutar de nuevo de la lectura. Y no sé si hay alguien acá que pasó por un periodo de bloqueo lector. Yo estuve casi que dos años sin leer absolutamente nada. Tuve como una crisis de identidad porque yo sabía leer solamente en español. Y después de un tiempo que me mudé acá, empecé a leer en inglés muy de a poco. Y ahora estoy súper ágil. Y con eso termino mis propósitos lectores y también mi TBR o los libros que voy a estar leyendo en estos meses. También les conté qué tanto había estado leyendo y qué ritmo estoy leyendo. Entonces ya saben qué esperar, no hay sorpresas. Y nada, y si sos nuevo por acá, bienvenida, bienvenida. Gracias por estar acá. Yo sé que es difícil volver y sé que el contenido largo está siendo muy escaso y está siendo muy difícil que la gente vea el contenido largo. Porque tenemos otras apps que son como mucho más fáciles de pasar el tiempo y todo el mundo quiere cosas rápidas. Pero a veces está bueno, tipo, sentarnos o mientras haces tus cosas, escuchas lo que otra persona tiene para decir. Al menos es lo que yo hago y estoy intentando hacer el contenido que yo disfruto ver o escuchar. Entonces sí, sin nada más que agregar, les leo en los comentarios y nos vemos acá la semana que viene. Bye!